Música 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 ¡Nam! ¡Patrick! ¡Gracias por todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que comprar una tarjeta nueva, porque, bueno, no saben la bronca de esta en*****, pero bueno, vamos a tratar de filmar con el teléfono todo lo que más podamos, espero no quedarme sin batería, así que bueno, el día hermoso chicos, no saben lo que es esto, así que bueno, vamos a ver si sacamos algún peje, allá están los chicos, ya tiró Martín, Joaquín se está acomodando, yo voy a hacer un tiro acá, vamos a ir garateando para allá, para el sur, así que bueno, vamos a ver qué pasa, ya están las bollitas, vamos a ver qué pasa con el peje, ahí está Joaco que sacó, hace un ratito sacó el primer peje, ahí tenemos las dos bollas tiradas, ahora allá anda Martín, Martín, ¿qué sacaste? una lata, una que? una lata, toma, un pez plato, ajá, bueno, ¿quién está zapatero? acá estamos, zapatero bueno, nos vinimos al point de Martín, vamos a ver si tenemos suerte acá y si no, bueno, remamos bastante, así que espero tener suerte, ahí tenemos pique, tenemos pique muchachos, vamos tenemos un peje, vamos, tengo un despelote, el primero de la mañana, perdonen el desorden, vamos, el primero señores, lindo tamaño, vamos, vamos, bueno, seguimos, bueno, vamos a tirar bollitas, ¡Aons! CC por Antarctica Films Argentina